Amiga Nilsa, nos enviamos el puesto Amiga Nilsa, nos enviamos el puesto Que no es lo que nos pasaría Y que todo no es tan simple Para que no me quedaras Pero con lo mismo yo No estoy en tu patrulla Pero no me importa Yo no sé, diré, queriendo Igual que tenga que pasar Los mil años nada cambiará Cuando ya te puedo seguir Pero yo te reconozco Onde quiera que vayas Encontre tus pies Puede que te reconozco Pero yo te reconozco Pero yo te reconozco Onde quiera que vayas Encontre tus pies ¡Vaya, vayas! Un sentimiento Directo A tu corazón ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! Solo me encuentro Aquí mirando tu fotografía Sigo pensando Creemos que es lo que nos pasaría Hice todo lo posible Para que no me quedaras Pero por lo mismo yo No estoy en tu patrulla Pero no me importa Si me quedes en tu patrulla Yo te seguiré Quieres que vayas Y te pidas de pasar Los mil años nada cambiará Voy a cambiarte el rumbo Si te ayudaré contigo Donde quiera que vayas Y donde tú estés Voy a cambiarte el rumbo Si te ayudaré contigo Donde quieras te vayas, donde no estés Te vayas, donde no estés